Hola chicos, hoy vamos a hablar de la recta, la semirrecta y el segmento. Una recta es una línea que no tiene ni un principio ni un fin. Una semirrecta tiene un principio pero no tiene un fin y un segmento tiene principio y tiene fin. Por ejemplo, este lápiz es un segmento. Ahora vamos a ver el tipo de rectas. Dos rectas pueden ser paralelas o secantes. ¿Cuándo son paralelas? Pues cuando no se cruzan entre sí. Por mucho que yo siga esta línea hacia izquierda o hacia la derecha, en ningún momento esta y esta se van a unir. Si por el contrario tenemos dos rectas que se cortan en algún punto, estamos hablando de rectas secantes. Este tipo de rectas son secantes, este tipo de rectas son secantes. Cuando dos rectas se cortan forman cuatro regiones llamadas ángulos. Esto es un ángulo, esto es otro ángulo, esto es otro ángulo, esto es otro ángulo, otro ángulo, otro ángulo, otro ángulo y otro ángulo. Va, pues dependiendo de esos ángulos pueden ser perpendiculares y oblicuas. Cuando esos ángulos son iguales, es decir, cuando dos rectas se cortan y forman cuatro regiones cuyos ángulos son iguales, la abertura es igual, son rectas perpendiculares. Y si son distintos, distintos, pues porque unos son más grandes que otros, son rectas oblicuas. Pues nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Un besito.